Muy buenas amigos de YouTube, que tal aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de Fortnite Y estoy aquí con mis amigos Alberto Renegade y el maestro Serif Marcos, que tal chicos? Pues muy bien chavales, como están? Bueno amigos, nuevo gameplay que os traigo de este gran juegazo Y lo primero que muchísimas gracias porque en el directo que grabamos de Fortnite el domingo 18 de septiembre Ni más ni menos que lo reventamos a 21 likes Lo primero que muchísimas gracias porque me apoyasteis un montonazo en el primer directo de la temporada 4, capítulo 3 Bueno amigos, tengo una nueva novedad Y primero vamos a comenzar amigos con el nivel Porque amigos, recordáis que en el directo antes de finalizar era de nivel 6, no? Pues ahora mismo amigos, soy de nivel 63, casi nivel 64 Y ojita amigos, no solamente eso Sino que además amigos, hoy tal día 26 de septiembre Hace 5 años Fortnite amigos Hoy es el quinto cumpleaños de Fortnite Y como no pues vamos a celebrar este quinto cumpleaños de Fortnite Pues jugando como no chicos, unas partidas Así que darle chicos a listo, venga Y nada amigos, de momento no hemos ganado ninguna victoria No hemos ganado, no hemos podido conseguir la primera victoria de la temporada A ver si podemos conseguir, a ver si damos la sorpresa Y podemos conseguir la primera victoria de la temporada Vamos a jugar cero construcción Porque se supone que hace tiempo que no jugamos cero construcción Así que pues nada Pues vamos a ver chicos A ver si tenemos suerte y a ver si podemos ganar Así que, bueno, por cierto Hay unas misiones de campaña de reinicios Y ojito porque si ya me completo con mínimo 3 misiones diarias O una misión diaria, vale Pues me pueden dar amigos una a la delta En el cual lo puedo conseguirlo pues a las manos de un amigo reiniciado En este caso es nuestro amigo Alberto Renegade Así que vamos a ver si me puedo conseguir en primicia el nuevo a la delta Además, ya tengo el pico además Tengo el envoltorio y tengo lo que sería pues un emotico, ¿no? Que me dan y todo eso Que bueno, lo enseñaré ya cuando pueda Vale, además he cambiado un poquillo He modificado a Malik un poquillo, ¿vale? Le he puesto una cosa que lo veréis en primicia Bueno amigos, este es el accesorio mochilero del quinto cumpleaños Más el pico en este caso Que la verdad es que mola muchísimo el pico No sé por qué Y no sé a dónde vamos a caer primero Pero bueno Vale, empezamos con el autobús chicos Modernizado Como estáis viendo aquí Cinco cumpleaños ¿Dónde caemos? Por aquí No, porque eso yo no lo tengo descubierto Eso lo de la heraldo, ¿eh? No te digo más Yo te digo una cosa Yo que tú Yo no caería por ahí, ¿eh? Ah, espera, espera Ah, no, no, no Son las ruinas reducientes Ruinas reducientes Si hay que dejar en ruinas a mí me da igual Es lo de Indiana Jones Ah, vale Es lo de Indiana Jones Es lo de Indiana Jones Ah, vale ¿A que no sabías que regresa la peli de Indiana Jones Harrison Ford? ¿Cuál? Harrison Ford, no Harrison Ford Harrison Ford Recordar que tenemos gente, ¿vale? Bueno, tengo ya, tengo el fusil evocromado Eh, además creo que me ha dicho abrir de cofres Eh, por cierto, abrir cofres evocromados Bueno, habría cofres evocromados Porque tengo una misión Tengo una misión todos Bueno, espérate que ya estoy ya No sé ni cómo Me están disparando ya Sí, sí, ya están disparando Y no, y no tengo balas No tengo balas, me cago las cosas Bueno, eh Primera aquí nada más comenzar Vale, me estoy tomando Cuidado que tiene compañero, ¿vale? Cuidado que se tiene compañero Por cierto, dos en la cabeza Perfecto, casi Nivel seta y cuatro Ya Por cierto, se debemos en la cabeza Cuidado Casi De nada, ¿eh? Por cierto, un tiro más en la cabeza Ya está, nivel seta y cuatro Chicos, primera misión completada Demasiada de Marcos esta misión Vale Tenemos puntos Cuidado, chico Eh, cuidado Ah, que eres tú, coño ¿Qué eres tú con la esta? Vale, voy a coger mejor Venga, perfecto Espérate, espérate Que he obtenido diez puntos más Cuidado que hay un cofre Cofre épico, cofre épico Perfecto, su fusil con silenciador Mira su fusil Subido el nivel Subido el nivel Oh, ya lo tengo Eh, ya tengo la ala delta, chicos Vamos Vamos Eh, aquí hay una familia de guiota más guays que yo, que sé Esa era para... Me la has quitado aquí Me la has quitado aquí Cuidado que aquí hay gente Estos son noobs Son noobs, míralos 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 los botardos, tío Pero bueno Creo que me ha quitado aquí Ah, que el tío me la ha quitado Pero bueno, macho No me ha robado kills Me ha robado kills Me ha robado kills en la cara Erra, toma esto No me ha robado el agil No me ha robado el agil Pero encima esa kill ya la tenía No entrares a bigón Vale, me fundo Me convierto un moco Eh, eh, eh Que hay gente por ahí Voy a... Espera, espera Eso Ahí está Está aquí No Está ahí, está ahí Bueno, Marcos Chicos, en serio que lleváis... Joder, Alberto tres kills Marcos dos Yo una Cuidado Y ya casi consigo el paso de batalla Venga, vamos Segunda kill Segunda kill Eh, eh ¿Lo veas, no? Sí Mírales, mírales, mírales Oh, maldito Vale Otra kill para Marcos Perfecto Joder, sigo aquí Marcos y yo dos Aquí era el puto Venga, va al puto, anda Eh, no No tengo nada Nada Bueno, justo al empezar Y ya Las misiones Y las misiones ya completadas Pues perfecto Vale, nivel 64 Ya te lo sé No va a la delta, chicos Perfecto Nada mal Además voy a ver Luego la delta A ver cómo es Di, a ver A ver, Raúl A ver, mira Tengo que... Un portátil A ver, creo que aquí No hay nada Pues vale Mejor... No, mejor me con la alta potencia Por la alta potencia Quita más Quita más la alta potencia No sé por qué Vale, por cierto Necesito algún franco, eh Yo tengo franco Pues... A ver, tengo un subfusil Pero es que... A ver, chicos Vamos al punto Anda Vamos Estamos en el punto, chicos Estamos en el punto Bueno, estamos en el punto ya Pero bueno Vamos a ir a otro lado Para cambiarlo Y ya está Toma, te meto un moco Te doy un moco de estas Pero si es que ya tengo ya, ¿no? ¡Logos! 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 ¿Alguien quiere? No, no quiero... Hombre, ya tenemos ya hecha Ya tenemos hecha la misión Ya, pero bueno Madre mía Cómo mola lo del moco este Madre mía Me he caído ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? A ver, Alberto Lo del tema de los globos Te lo voy a decir Para que lo tengas en cuenta Los globos Yo que tú No me quitaría los globos Cuando esté sea una altura ¿Por qué? Te puede pasar esto Como venga un jugador Te ha matado Sí, sí, sí Me he re... No sé Ya has tenido suerte Porque estamos dentro del punto Que si llegas a estar fuera No te diría nada Sí, sí, lo sé Ah, vale Ay, mejor Toma, Rabu Digo, toma, Alberto Que tienes un... Toma un botiquín Anda, me da igual Toma mi botiquín Me da igual No jueves con globos Mejor no juega con globos A no ser de que te la jueves Su fusión de fuego rápido Vale, pues necesito un munición Vale, vamos a ver si puedo ir a la gasolinera Ah, ya lo tengo Ya lo tengo ¿Pero qué tienes? Eh, me he completado Vale, me he completado las dos misiones que he tenido Vale, vale Mira, ya me han dado Vale, me han dado la... Me han dado una... 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 Pero, Pablo Creo que es el... Creo que es el... Creo que es el peco que tienes tú, bro Nada, está bien Sí, como... Mmm... Es que... Voy a ver el equipado Voy a ver que tiene el botardo este Voy a ver que tiene la pantera Chicos, ¿qué hago? Hola Voy a ver que tiene el botardo este Un munición No, pero no tengo Algo que quieras Eh, que ese cofre Una pizza Ah, sí, también hago esta tarde las pizzas Por tiempo limitado Eh, Raúl, me voy a pillar Reservación de tormenta Para saber Para ver Vale Yo ya sé Yo ya sé que comerme esto No, no, no me he dado Raúl, por pie del mapa El destino es No se ve nada Yo no veo nada, eh No, es que me he comprado Ubicación del mapa Para saber cuál es la... El punto de que tenemos que ir Me ha venido bien Pero aunque esté en esto Me compro ventajen Lo sustituyo Por la escopeta de palanca Me pillo uno de oscuro Pues lo gracioso es que Tengo que tener minis Cuidado que hay gente Recordad Cuidado que estamos Al lado del punto Viene gente por aquí Eh... Hostia Me ha salido la llave Me ha salido la llave De la caja fuerte No, ya empezamos con la tormenta Cuidado, cuidado Que aquí hay gente ya, eh Aquí hay gente Aquí hay gente Cuidado ¿Dónde, dónde, dónde? Pues vámonos Vámonos Como nos vean aquí Viene por el puente Sí, sí Porque viene Se está negando Te cubro las espaldas No, vámonos Si te lo quiero al punto Si te lo quiero al punto Lo importante es que no vayamos al punto Si, os lo he marido Hola Ahí, he matado Alberto, si no te mueves No Mira Me está moviendo un poquito Alberto Venga, vamos ¿Veo? ¿No? Sí A ver, gallina Ven aquí Pobre pollito No quiere, no quiere ¿La mato? Ah, no No, ¿Pago? ¿Está haciendo volar? El pollo vuela Parece que huele un pollo A ver, lo que estoy haciendo Es que si tú lo coges En este caso Vuelas Bueno Además va más rápido, ¿eh? No digo nada Bueno De rápido que digamos Sí Vale, cuidado por aquí, ¿eh? Vale, nos vamos a la laguna, ¿eh? Voy a cambiar por esto El puto Nos vamos a la laguna Y quedan 34, 3, 32 Creo que 32 personas nos quedan Vale, santuario del Aeraldo Cuidado que el Aeraldo Vale, yo aquí no iría ni de coña Cuidado, viene gente Eh, coche, coche 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 Coche, como vaya a pillar, Alberto No, no, no Vale, vale Pasado, pasado, pasado No nos ha visto, no nos ha visto Eran al punto Vale, cuidado que es lo del Aeraldo, ¿vale? Ah, dice que se puede atravesar por las paredes Dicía esto Ah, vale Sí, es que se puede atravesar Que hay un fusil de asalto de martillo No sé para qué me lo llevo Esto no Me la quito porque si, ¿no? Voy a... Me da algo de... Moco No Lo único que te hace es traspasar las paredes, esto Cuidado que hay gente atrás Gente atrás, cuidado Sí, sí, sí Me ha dado un moco Me ha dado un moco Me ha dado un moco Vamos a tener la suerte Que te ha dado ya un este Si picas te da más mocos Eh, bongue por darte Tengo dos chicos Tengo dos bongues por darte Alberto ¿Dónde estás? Aquí Ah, vale, vale, vale Chicos, aquí no es el puto, pero ya Y no voy a ir solo, eh Así que Alberto No hagas los de ayer Pero ahora ya, bueno Ya estoy ya contento Ya tengo ya Ya tengo ya El ala delta Que luego lo voy a probarlo Claramente O no, pero bueno Vale, cuidado por aquí, eh Se están matando, eh No digo nada Pero se están matando por aquí Por esta zona, eh Venga, va A ver si lo aguantamos Vamos a meternos dentro del punto Nos quedamos en un sitio Campeándola, ¿vale? Porque si no luego Tengo dos bongues por darte En los usos Yo más bien tendría que tener Tenemos que tener más bien minis, eh Otro templo de Diana Jones Bueno Templo Yo tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Tengo tres Hostia, la copetación de palanca en azul Te la llevo, así que O te la llevas Quita bastante, eh Yo me lo voy a llevar Ahora sí me lo voy a cambiar Está aquí arriba El cofre No, ¿dónde está el cofre? Se lo tengo Está aquí, está aquí Está aquí arriba ¿Qué hay? Demasiado la pizza ¿Qué pasa con las pizzas, macho? Pizza más Margarita ¿Qué pasa con las pizzas, macho? ¿Qué pasa con las pizzas? Cuidado Eh, se cerra Cuidado 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 Se cerra aquí Se cerra el laguna, eh Pizza más regalita Espera, que hay un cofre Espera, que hay un cofre Voy a ver si Abríos cofres A ver si tenemos tocado aquí minis Eh, hay un regalo De cumple Hay un regalo De cumple, ahí Hay un regalo Lo estoy viendo Lo de aquella Es un regalo Es un regalo De cumple Dejármelo a mí Dejármelo a mí, bro Dejármelo a mí, Marco Dejármelo a mí, Marco Dejármelo a mí, Marco Dejármelo a mí, que son Mira, tengo una Ya tengo una Eh, por si queréis ¿Dónde? Copilación de palanca Yo he abierto ya Lo he abierto ya Mas en la copilación de palanca legendaria Por cierto Un jorykin Un botykin Por cierto Dejo en la niubra Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Eh, eh, eh Jate aquí Jate aquí Eliminao Y encima No Chicos Macho ¿Qué hacéis? Me matan Me matan, me matan, me matan Macho, estás más atento, joder Joder, chicos Macho, no se puede ser tan manco Macho, chicos, estar más atento, por favor No, Marcos No, te va a dar ese, fuera Joder, macho Encima, por eso Que no se ve que ahí estaba atrás Que no lo sabía Pues estaban ahí Hemos matado a su compañero Vale, me he quedado con tres kills Vale, Marcos ha cargado tres kills Top 7 Top 7 en esta partida La primera partida, top 7 Pues espérate un momento Pues, a ver Ah, no, no puedo, mierda, no puedo Vale, pues voy a la sala Chicos, macho No podéis quedaros en plena si sois gente Tienes que estar atentos Ya está Pero, macho, no empecemos así Porque, macho, digo Si hay gente Pues vamos a por la gente Además será un trío Ya está Pero, chicos, no hagáis esto, macho Que me maten a mí Y no estoy disparando No es que no estéis atentos A ver, voy a ver cómo será la delta Descenso ardiente Hola, pues está guapísimo, eh Ala Vale, amigos Hemos conseguido la última recompensa De la campaña de reinicio Descenso ardiente Apartaos Que voy ardiendo Parte del conjunto Llama renegada Bien Vale Decían haber equipado Pero bueno Vale, voy a volver a Malik otra vez En este caso Y voy a hacer una cosa Voy a cambiar directamente La skin Voy a ver cómo la quedaría A la compleja tectónica Pues la compleja tectónica Es la de Es la que tendría que tener esto A ver, voy a cambiar Voy a poner Este A ver cómo quedaría El ala delta Para la esta A ver, dónde está aquí Descenso ardiente A ver, dónde está el otro Descenso detonante No me acuerdo cuál tenía Bueno, creo que tenía Descenso detonante puesto Si mal no me acuerdo Bueno, sí Descenso detonante Ya está De aquí Creo que no se tenía A Vertiente volcánica Vertiente volcánica Vertiente volcánica A ver, voy a ver Cómo quedaría Pero es que Voy a probarlo Voy a probarlo Voy a probarlo A ver cómo quedaría En plan Compleja tectónica Que no se sabe Cómo quedaría esto Pero para compleja tectónica Me vendría de lujo esto Vale Vamos a ver amigos Vamos a jugar La segunda partida Voy a probar El ala delta Con una skin Que en este caso Pues le vendría De lujo esto Y es la compleja tectónica Y es la skin De compleja tectónica Así que Sé que esto Si lo cambiabas En la temporada 3 Se supone Pues En la anterior temporada Pues Cambiaba el estilo En este caso Yo no Porque me gustaba El estilo este Que tiene Y está Vale Vamos a por la segunda partida Amigos De cero construcción La primera Lo hemos acabado En top 7 Vamos a ver amigos Qué tal En la segunda partida Y si no Pues veo que Acabamos en mal Esto Pues Vamos a echar Voy a echar Un modo creativo En este caso Y ya está O no sé Pero bueno Vamos a ver Qué puede pasar Amigos De momento La Bueno la victoria Estaba ahí Pero bueno No se han enterado Mi escuadrón Pues nada Me acuerdo Me acuerdo Cuando te maté Tres veces En la partida Muchas Ya Además te tuve Que expulsar Y todo Porque hoy Estabas empezando A ser un rata Ya Vale Tú también Haces rata Chabón Pero yo no Yo lo que hacía Era campearla Y ya está Sí A ver Todos Haces ratas Menos Hasta ti Raúl Pero no No Pero yo lo que hago Es campearla Solamente Sí Pero campear Es ratas También Tú también No Ah vale Y encima De la experiencia Ya la tengo ya Completada Perfecto Vale ¿Dónde vamos ahora? No sé A la A la Pues Es que A ir a Que caserío No vale Un caserío Va Así es Caserío Así es Mi caserío Yo soy de calentón Pero la verdad Estamos frío Cabrón A mi familia Vende dinero Hasta mi tío Vende droga Hasta mi tío A ver A ver Como queda Hola Que guapo Que guapo De la delta Está guapísimo Mira la delta Mira la delta Hablando De La de Mi luz La de Mi porto Bonito Y la de Mami No está guapísimo Pero La respuesta La estela Del descenso Detonante Que no sé por qué Pero le pega eso ¿A qué vas a decir? Nada Que no sé Porque me impulsaste Cuando echamos Una parte De la muerte No sé por qué Me impulsaste Yo que sé Si solo es un juego A ver Ya Eso lo sé Eso lo sé No No es como Romero Rompe la consola Como un niño Cuando pierdo Fortnite Nah Ay lo mismo Hostia 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 Ay tengo un trozo De pizza Vale Tengo Vale Yo acá Que la gasonera Vale Mira Mira lo que tengo Tío Bueno Mira mi Mira mi Mira Tengo Mira El 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 Nada No Chico No 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 Que tengo La gente Ya Que cegata La Harley Queen Que cegata La Harley Queen En serio Que cegata Madre mía Si Primera Quiena va a comenzar Ah Ay No 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 Te lo he rematado Te lo he rematado Golpe final encima Cuidado por aquí Cuidado por aquí Voy a agujer Vale A ver, estoy buscando cofres ¿Fuera? Alberto, espera, espera, vale, vale Cuidado con este Vale, cofre, cofre, cofre Ya va, ya va, ya tengo arma Cabrón, me ha dejado 30 de vida Vete al infierno Me ha quedado 30 de vida, macho Toma Raúl, escudo Escudo Eh, bueno Sí, pero me tengo que curar antes, porque si he tocado Si me has tocado Estoy más tocado que nada Encima me ha dejado todo guay Deciaba me dejó guay con la escopeta de palanca Esta sí, esta me da de escudo Ahora claro, si la sata sí, te da de escudo No, pero te dan 15, solo Vale, porque me tiene que aparecer Porque me pone lo de A ver No te doy una cosa, porque me tiene que Disparado Disparado No, tío No No Espérate, espérate, que son dos a lo mejor Son botardos Son botardos, tío No, tío, Alberto muerto No te las balas, tío, no te las balas Marco, mandalo por que os Máscalo No Joder Es que son buenos Buenos no Que no estamos a lo que tenemos que estar Venga, va Voy a volver a la sala un momento Voy a poner otra cosa Para finalizar Voy a poner otra cosa Porque si no Si vemos que no vamos a ganar Pues madre mía No tiene gracia esto Macho Top 7 Top 26 O por ahí O top 23 Creo que era top 26 Creo que más bien era top 26 Madre mía, macho Nada más Ya la estamos ya liándola, chicos Macho Joder Venga, voy a cambiarme Voy a ponerme otra vez a Malik Vale amigos Pues si lo queréis saber En qué página estoy, vale Lo voy a enseñarlo ya Vale Estoy ahora mismo en la página O en la página 7 Vale, página 7 Y ya si llega a nivel 70 Pues desbloquearía por más pavos Por cierto ¿Cuántos pavos tengo? Casi 2000 pavos, vale Voy a llegar en esta temporada En esta temporada La primera vez que voy a llegar a 2000 pavos Así que nada Mejor vamos a jugar otra vez Cero de construcción mejor Y ya si pongo lo de modo creativo Ya será para En otro video a lo mejor Dale Alberto Voy Vamos a por la última partida Amigos Vamos a jugar en total tres partidas Porque como lo estoy viendo La primera partida en top 7 Segunda top 23 O top 26 creo que era Y a ver en la tercera La última partida Pero chicos Me estoy viendo que hoy 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 mi escuadrón Chicos no me furula No sé por qué Está Está Pero dale Pero dale Pero dale a listo Que te quedas embobado Vamos a ver amigos Vamos a la última partida Bueno ya Ya lo tengo que completar aquí Misiones No sé para qué Esto me lo voy a quitar ya Lo de seguir misión No sé para qué Pero sé que me sigue Dando experiencia Pero bueno Para qué Para si ya consigo ya los 200 puntos Ya Vale De todas son las 4 recompensas Y este evento Finaliza en 6 días Y 22 horas Así que nada Vamos a ver qué tal Encima ya hago el gesto Más adelantado Venga Vamos a por la tercera Y última partida Vale amigos Tercera y última partida De este gameplay Y vamos a ver Si podemos dar Por favor Aguantarla Y dar la sorpresa Porque de momento No llevamos ninguna victoria Bueno ya ves que casi en el directo Casi me hago la primera victoria De la temporada Casi consigo la primera victoria De la temporada Pero por lo que estoy viendo Nada macho No sé qué le pasa al escuadrón Que vean a personas Y se cagan encima Voy a decirlo así O es que no estáis atentos De lo que tenéis que estar Si veis David Este gameplay Me va a decir eso Que os va a decir Que no estabais atentos A ver si ya empieza A ver si ya se mete uno Me entraba Voy a hacer un gesto Yo estoy haciendo el gesto Madre patria Yo me estoy haciendo El ritmo Voy a hacer un juego Mientras Mente el tiempo que queda Ah ya está No nos tiramos Pues a caserío Por lo que estoy viendo No A ver que tal Un aserradero Va No espera 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 Aserradero no Un túnel Túneles 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 Que ahí está El franco De la pasa Ahí Desearía Tendrían que haber Arreglado Lo de Lo de la vida Vale Vamos a ver Alberto Nivel 9 Nivel 9 Ya chicos Madre mía Tiene 9 No se me mejor Vale Volvemos Volvemos Con nuestro Malik Vale Que ahora Malik Es el personaje Que más estoy Utilizando Esta temporada No sé por qué Bueno Hasta que Llega Hasta que Llega A conseguir A Spiderman A Spiderman What the fuck What the fuck What the fuck Tío Pero bueno Alberto Tío Joder Madre mía Tío Pero ahora ya solo Ya te han rematado Te hizo Buff Pues hay que cambiarla Vamos a esperar Cuando Vamos a esperar Que hay que esperar Tío Macho Alberto Tenta ciencia Pero cae en un sitio Alto Por ejemplo Tío Como me estás disparando Como nos están disparando Ya Nos están disparando Abajo Saben que estamos Aquí Saben que estamos Aquí Te cogen luciérnagas Cuida Cuida por aquí Tío Como nos pueden estar Viendo Tío Que susto Me has dado Raúl Que susto No era yo Era yo Era yo Era yo Era yo Que susto Me has dado Encima la tarjeta Alberto Caduca En Buff Bueno Tenemos que jugar En este caso Uy Escopeta Encima la de palanca Vamos por aquí Espérate Pero como esto Aguanta Aguanto Aguanto Siempre Alberto Se aprovecha Toda nuestra gente Bomba Buggy Bomba Buggy Viene alguien Viene alguien Había visto Pasos Había visto Pasos Estoy preparando Mi escopeta GT 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 Están usando Bengala Para rastrear Míralo 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 Están ahí Campeándola Viene Viene alguien El globo Cuidado Escóndete Escóndete No sé Eso es lo que voy a hacer Pero A ver 177 segundos Tengo franco De carga ¿Tienes franco? Si Toma Si quieres Te lo doy Dame lo Pero ya Ah El que me gusta El designado Hay dos globos Cuidado por aquí Cuidado porque Nos pueden Nos pueden ver ¿Cómo que vienen? Vienen No se van Vienen No se van Si se van estos Es que Están ahí Es que están ahí Haciendo el mongolo No sé por qué Como son botardos Hacen lo que les da la gana Hay que jugar ahora Pero ya No la jugamos No la jugamos Yo me la juego Pero ya No Mi arma Marco Cuidado 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 Que hay gente Que hay gente Vale Te sigo Vale Hay un lobo ¿Vale? No No nos ven Eh No despares A la mierda Ya está Ya está Ya está Joder tío No, no, no Eso Tío Eso es un streaming Venga Open Mira chicos No sé qué opinar De las partidas Pero macho Top 7 Top 26 Top 26 Top 26 Otra vez Otra vez Otra vez Tío No Puto Es de Son de Play Es que No me lo puedo creer Tío No Campeando La No Voy a decir No Muy malas Las partidas No sé Muy malas Estas partidas Pero bueno No sé Muy malas Para mí Estas partidas Muy malas Para mí No sé Por qué Sí Macho Top 26 No lo hemos jugado Pero bueno No sé Culpa Ahí tengo que decir Que ha sido culpa mía Y no sé por qué Chicos Saliros Vale Voy a poner Para finalizar Un Un modo creativo Vale Vamos a jugar Un mapa Que en este caso Marcos Tú lo llegaste a jugar Con Jesús Vale Que mando un saludo Que mando un saludo Desde aquí A mi compañero Bueno A mi maestro De Fall Guys Y mi gran amigo De Rojo 31 Gamer Alberto Dale a listo Porque macho No empecemos A Poner en espera Porque ya no te voy a esperar No te voy a esperar Venga No voy a estar todo el rato Esperando No voy a hacer un vídeo Tan largo Voy a hacer un vídeo Tan largo Casi llego al nivel 20 Para conseguir El pase de batalla No Pero que pase Marcos Si tienes No sé cuántos pavos Tienes muy pocos pavos ¿Cómo que no? ¿Cuántos pavos tienes? Unos 850 Son 950 pavos Sí Pues tengo muchos Ya pero esto hay que ¿En qué página estás? Pues en la página Creo que en la página En la página No En la página 2 Está Está en la página 2 A ver Vamos a ver Si se nos carga Vale Vamos a hacer chicos La prueba de Fall Guys Vamos a hacer esta prueba Que Os recordará Fall Guys Esta prueba Vamos a hacer solamente Una única partida Y a ver que tal queda Vamos a jugar amigos Se llama Don Fall ¿Vale? Os voy a explicar Directamente Cómo consiste Qué consiste este mapa Es un Modo de desagonía ¿Vale? Yo probé esto con Jesús Pues por eso Vamos a jugar A este modo Parecido a Far Cry Far Cry No Far Cry Far Far Guys Es que tienen nombres raros No tienen nombres raros Pero bueno Vale Va a comenzar en 10 9 8 7 6 5 6 5 Y esto comienza ¿Qué cojones? Esto es un Far Esto es un Un modo de desagonía Chicos Esto es un modo de desagonía Bueno No sé ni cómo He podido caer Por cierto Cuidado que solamente Tenéis Tres Tres plataformas Así que cuidado Cuidado aquí Que como Que como uno muera Está muerto ya De no hora aparece No te voy a dejar Ni sitio No por cierto Eh no Queda la última Y la última Ya dice Salieron muy buenas No No Como podía morir Nada más comenzar Buah Que pena Te has caído tú No pero tengo otro intento No tío Pero macho Vamos Vamos Que troll tío Marcos ya Que troll tío Que troll macho Que troll Si pues os vais a enterar ahora Voy a hacer la última Y a ver si en esta Tengo suerte Esta la has ganado Pero por suerte Esta la has ganado De pura chiripa Lo he calculado Si he calculado Si he calculado Cuidado que Hay baja gravedad Claro Nada Ha comenzado Como Alberto Si si Lo pegamos yo Si 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 Como es Alberto ¿No? Pero Quieren que Quieren que La puta Pues si Que de la puta Puebla Eso no sé por qué No sé por qué Está puesto Marco te estoy viendo Que estás ahí Y lo sabes Y el copo lo sabe Te estoy viendo Que estás ahí Marco Que hablas con uno Que juega esa agonía Que ha ganado Aquí en esa agonía Bueno No es que haya ganado En esa agonía Pero Hablas con uno Que la aguanta Que la aguanta En esa agonía Uno Vamos 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 Perdón Perdón Vamos Perdón Vamos No Bien Bien Perfecto 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 Cuidado que quedan dos Queda la morada Y esta Eh No No me he caído No me he caído No me he caído No me he caído Cuidado Cuidado que queda solamente La morada Eh No el azul El azul Uy Marcos No me he caído Que te conozco Que me he caído Que la aguas Estoy yo Que gane este mejor Ya 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 Que lo diga Me lo he jugado Si pero no te digo Nater Has jugado Mazo de bien No Que estas haciendo Estas tramando Algo No Estoy aguantándola Como tu Yo también A ver Si uno de dos Tiene que morir Pues va a morir Pero bueno Vamos a ver Dos partidas aquí De este modo Si 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 Vas a por mi ¿No? Por detrás Si yo también Alberto Yo creo Que aunque mueras No 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 Aguanta Personaje Aguanta Nada tío Muerto Vamos Vamos Puta madre tío Joder No Suerte has tenido Macho Has tenido una potra Has tenido una potra Has tenido aquí Una potra Marcos Que puedo matar Marcos Has tenido aquí Una potra Macho Excelente Has tenido una potra Excelente Marcos Has tenido una potra Excelente Vale chicos Yo voy a Salir de la sala Ya Chicos Yo me he salido ya Vosotros veréis Vale 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 Vosotros veréis Yo ya me he salido ya Hostia Casi nivel 65 Ya eh Pero chicos Salieron Macho Ya he salido Vale Menos mal Vale amigos Vamos a dar por finalizado Este gameplay De Fortnite Espero que lo reventéis A muchos likes Nos lo merecemos amigos Que ya hemos jugado Tres partidas De cero construcción En el cual amigos En la primera partida Hemos finalizado En top 7 La segunda partida La hemos finalizado Top 26 Y la tercera partida En top 26 Y para finalizar amigos Hemos jugado dos partidas De un modo De Fall Guys Que en este caso De un modo De una prueba De Fall Guys De una final De Fall Guys En este caso Y es Y es ni más ni menos Que Don Fall Es un modo De hexagonía En la prueba final Es una hexagonía En el cual Hemos tenido mucha No he tenido suerte Que digamos Porque me he muerto En las dos partidas No sé ni por qué Pero bueno La suerte la ha tenido Marcos Porque la gana de pura chiripa Esta Las dos las has ganado De pura chiripa Marcos A ver que se ve ganado Y aquí se ve perder Ya voy a decir Que la gana de pura chiripa Te voy a decir la verdad Bueno amigos Hemos completado ya Todas las misiones De la campaña de reinicios En un tiempo récord Vale Nos hemos conseguido Amigos ya El ala delta Que ya nos queríamos Que ya me quería conseguirme Y ya por fin Me lo he conseguido En este gameplay Y es Y es El ala delta Descenso ardiente La verdad que está Bastante guapísima Además lo hemos probado En la segunda partida Vale Y perfectamente Bueno lo más bien Bueno si ha sido La segunda partida Bueno si ha sido La segunda partida La verdad Hemos probado la segunda partida Y la verdad que va bastante bien Y nada pues Ya hemos jugado Y nada La última partida Ha sido con el skin de esto Luego os he enseñado Por donde iba En el pase de batalla Que sigo Que voy por la página 7 Y casi pues Casi nivel 65 Y podría Y a lo mejor Ya cuando haga otro gameplay Pues ya seré Pues de más Seré de nivel 70 80 o 90 ya Así que pues nada amigos Nada doy las gracias A mis amigos Alberto Renegade Y el maestro Seriz Marcos Por acompañarme En este gameplay Y nada chicos Aprovechar a decir algo Pues muchísimas gracias A todos Por acompañar una vez más A Fortnite Con Raúl Y que Y que me encanta Alberto Lo mismo Digo Lo mismo Lo mismo Lo mismo del De Bueno Aunque lo único Que tengo que decir Es que mi escuadrón Es que Chico No se ni como Hemos podido finalizar En top 26 En las dos partidas La segunda partida No se ni como Ha sido en plan Venir y ya está Bueno Aunque la tercera No se ni como Bueno Top 7 Bueno no La primera No se ni como Mi escuadrón No está Mi dos compañeros Mis dos amigos No estaban atentos Totalmente La verdad es que Me han matado Bueno Me han matado En este caso Y nada Y la segunda Pues nada Top 26 Pues nada Hemos intentado Hemos caído En caserío Y mal En este caso Alberto La ha matado Porque no tenía vida No se ni como Han aparecido de ahí Pero tenían que aparecer Como no Esto es un battle royale Y luego La tercera Y última partida Hemos caído en túneles En túneles tortuosos Y no se ni como Alberto Ya la ha podido palmarla Y estaban ahí Había un trío En el cual estaba Campeándolas Para ir a por Para ver si íbamos A por la tarjeta Hemos ido por la tarjeta Y yo creo que ya Pues se ha dicho Pues nainai de la china Hemos finalizado En top 26 Por segundo Por segunda vez Y nada Después hemos hecho El modo Hemos jugado El modo de Don Far Que es el modo De esa agonía Es la prueba final De Far Guys Que es un modo De esa agonía En el cual Pues nada Hemos caído eliminados Y hemos perdido Así que nada Hemos perdido Las dos partidas Y nada Pues le ha ganado Estas dos partidas Marcos De pura chiripa Te voy a decir la verdad Y nada amigos Y nos vemos En el próximo gameplay De Fortnite Y adiós Adiós